Va Cardoso, está el disparo que pega en Elizalde, córner, tiro de esquina, falta muy poco para que Olimpia se ponga a ventaja. Olimpia es mejor en el partido, propone, juega, lo somete a su rival con el manejo de las pelotas y con las situaciones, pero tiene que convertir, lo tiene que capitalizar. Córner, tiro de esquina, viene del centro, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! ¡De Olimpia! ¡Saúl Sancido con golpe de cabeza! ¡Olimpia es mejor en el partido! ¡Olimpia maneja mejor la pelota! ¡Gol de Olimpia es el que venía gestionando las chances de Golia! ¡Aquí aparece Saúl con golpe de cabeza para ponerlo en ventaja a Olimpia! ¡Centro fantástico! ¡Centro preciso para que desde las alturas aparezca el tanto de Olimpia! ¡Olimpia que con fuerza salvaje de toda su historia se pone en ventaja aquí en Zaconia y busca meterse en la conversación con Pera! ¡Porque este es el torneo que le gusta! ¡Este es el torneo en el que siempre venió Olimpia el tricampeón de América! ¡El campeón del mundo! ¡Lo está atropellando a Priñarol! ¡Y lo gana por ahora por 1 a 0! ¡Federico Pérez! ¡Se lo llevaba por delante Olimpia a su rival! ¡Olimpia era el único en cancha! ¡El partido tenía un insoportable olor a gol! ¡Era todo ataque del equipo franqueado! ¡Hace 20 minutos en el partido que Peñarol lo único que hacía era defenderse! ¡Pansa arriba! ¡Sacando como podían las pelotas del área! ¡Dos son con dos atajadas tremendas! ¡Richard Ortiz con dos muy claras hasta que aparece el córner! ¡Y el cabezazo de Saúl Sancedo! ¡La pelota quieta! ¡Bendita pelota quieta para abrir el compromiso cuando se le negaba y se le negaba el gol al equipo franqueado! ¡Saúl Sancedo lo grita con todos los defensores del Chaco! ¡Con los hinchas de Olimpia! ¡Qué bien le sientan las finales de este equipo! ¡La estirpe copera del equipo franqueado! ¡Le tiró el peso de la historia Peñarol! ¡Le tiró todo su fútbol y en la primera etapa ya está ganando este partido! ¡Olimpia gracias al cabezazo de Saúl Sancedo! ¡1 a 0 ante Peñarol! ¡Y el gol de Olimpia! ¡A los 33 minutos del primer tiempo europeo! ¡Fueron que termina fuera de la cancha! ¡Pelota fuera del campo de juego! ¡Saque manual para Peñarol! ¡Lo gana por ahora Olimpia por 1 a 0! ¡Se impone el conjunto de Julio Cáceres! ¡Cuánto va de fútbol! ¡Banco va a presentar el tiempo de juego 35 minutos del primer tiempo! ¡Tiego indicó marcador europeo cómo está el partido! ¡Que lo gana Olimpia 15 coñas por 1 a 0 por Noche de Copa!